Yo me pregunto si la gente de Cataluña van a votar, son libres de votar. Otra cosa es si se aceptan o no a todos los que se piden. Pero mandar la fuerza armada a que pegan la gente, las señoras, señores o los niños, no hay perdón. Y ahí sí que la comunidad europea tiene que manifestarse duramente con estos nefastos, y sobre todo con esta, esta que le tengo aquí. ¿Se ve? ¿Soraya? Santa María. Soraya Sainz, ¿no? Sí. Sí, la vicepresidenta, ¿no? Mira, te le pongo así poco más grandota. Su abuelo franquista, su padre franquista, esta franquista, su hijo es franquista, y esta demanda las cosas que tenemos que hacer, por favor, dimite ya. No puedes mandar a la gente a pegar a una gente inocente. Los niños, los abuelas. Pero ¿qué mundo vivimos, gobierno de Hispania? Eso es una vergüenza total. Por esto vais, ¿dónde vais a estar? Separados del mundo. Yo voy a ser primero, por eso estoy aquí con esto. Yo, año 92, salí con una bandera independiente, en campo de Oemble, ni siquiera este gobierno que está ahora sabiendo qué es esta bandera. Pero bueno, tarde o temprano, será que será. Pero no de esta manera. Sí, de acuerdo. De acuerdo, y mencionar. Transforma.